Hola, buenas noches caballeros, aquí ya ustedes saben la mejor y la más completa reunida con esta pandilla aquí en el Guaso, la Tierra Caliente la tierra de verdad donde están nuestros pequeños campeones aquí tengo un piquete caballeros, ¿cómo se llama la pandilla? ¡La pandilla cerero! ¡Pero hasta que se seque el malecón! ¡Ay! Díganlo entonces de nuevo ¡La pandilla cerero! ¡Hasta que se seque el malecón! ¡Eh! ¡Un aplauso! Estos son nuestros futuros campeones Esto es sangre cubana, sangre guantanamera ¡Sangre de verdad! Vamos a ver, ¿por allá quién tenemos? ¡Ah! ¿Para qué de espera? A ver, dí, dí A ver, por aquí tenemos al musicólogo Leandro ¡A ver! ¡Marquito! ¡Eh! Aquí tenemos... ¡Alice! ¡Alice! ¡Alice Matute! ¡Ay! ¡Alice Matute! ¡Eh! ¡Y por aquí... ¡Ay, yo a mí! ¡Ay, yo a mí! ¡Cómo! ¡El Dani! ¡El Dani! ¡Y el Matute! ¡La Roo! ¡Y aquí... ¡La Tancita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y por aquí... ¡La voz! ¡Dani y aquí! ¡Y por aquí quién tenemos! ¡A Cane! ¡Eh! ¡Y por aquí... ¡El Isabel! ¡Y aquí! ¡El Anel! ¡Y el chiquitito! ¡Alejandro! ¡Alejandro! Bueno caballeros, este es el piquete que más suena aquí en Guantánamo ahora mismo. Estamos preparando una super caldosa, porque como nosotros somos un equipo, entonces todo el conjunto hemos preparado un super ajiaco. Porque así lo hacemos casi siempre, entonces los invito a ver el ajiaco que estamos haciendo afuera. ¡Vamos caballeros, ponernos allí! ¡Eh! ¡A ver! ¡Ew! ¡Eh! ¡Aquí que compraste! ¡Este video! ¡Aquí! ¡Aquí nada, aquí estamos! ¡Pónganse aquí! ¡Aquí pues miren! Y tiene carne, para que no beso. De todo, estamos haciendo tremendo ajiacón. Para que después nadie diga que no. Aquí con todo el equipo. Bueno nada, tenemos a las cocineras, ¡Porferita! ¡Eeeeh! 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 Y entonces... ¡Sácame por fuera! Pues nada, un beso grande, los quiero mucho. Ya ustedes saben, ahora sigan compartiendo con nosotros. Y disfruten de esta caldosa, que esto no se queda aquí. La camarógrafo que nos quiso salir en cámara. Entonces, en un ratito se la ponemos. Ya ustedes saben, aquí, desde el Guaso, la tierra caliente. Donde más tiembla, pero nosotros no tenemos miedo. Un beso grande y los quiero mucho. ¡Eeeeh! 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 Caballeros, es lo que va a quedar bueno. Voy a grabar ahora a las cocineras, que ustedes no la conocen bien. No, 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 no. Ay, no quieren salir. No quieren salir. Bueno, la cosa está buena, caballeros. Los invito a la gente del Facebook a que disfruten de esta rica caldosa. ¡Eeeeh! 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 y 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